Así es, Ali, porque si tienes un perrito en casa y quieres que luzca como recién salido de la peluquería canina, hoy en el Luz Café te daremos alternativas que puedes hacer para lograrlo desde la comunidad de tu hogar. Para explicarnos me acompaña nuestra buena amiga, la terapeuta canina, Alexandra Ramos. ¿Cómo estás, Alexandra? Hola, Alberto, y aquí tenemos a este gran modelo, miren esto. Ahí está Thor que vino. Nadie luce así recién salido de la peluquería. No, 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 impresionante. Oye, qué interesante esto, ¿no? Porque no necesariamente para que un perrito luzca como recién salido de la peluquería, quiere decir que hay que peluquearlo, quiere decir que hay que cortar. No, señores, eso está ya mandado a recoger el cuento, como se dice, Alberto. Ok. Mira, primero que todo, es súper peligroso rapar los perros. Ok. No todos los perros son aptos para esto, pero de todas maneras, no porque tenga pelo cortico, tampoco. Hay gente que lo hace que porque el perro bota mucho pelo. No puedes rapar el pelo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero empezar por alguna de las razas que no se deben afeitar en absoluto. Nos mandaste una lista y empieza por el pastor alemán. Estamos viendo ahí en pantalla. El pastor alemán, el golden, el pomerania, el mastí y muchas otras razas, por ejemplo, el viejo pastor inglés, como Thor también, son razas que necesitan su pelaje. Ahora, tenemos una solución, Alberto. Ok. Podemos hacerle los baños de anticaída en casa o si los llevas a algún sitio que los hace en el baño, lo pueden hacer. ¿En qué significa eso? Ya vamos a hablar de eso en un segundito, pero antes quiero que hablemos de esto de la doble capa de pelo. Para poder aprender cómo funciona nuestro animalito y cómo está, cómo Dios los creó. O sea, ¿qué es esto de la doble capa de pelo? Son capas de protección. Tenemos a veces hasta cuatro capas, depende del animal. Ok. Si viven por allá en la Antártida, tienen cuatro capas de pelo. Ya Thor tiene dos capas de pelo. Entonces, a eso vamos. Puedes estarles sacando todos esos pelos que le van sobrando, todas esas lanitas. El perro se va a sentir mucho más liviano, mucho más fresco y vas a evitar tanto nudo y vas a evitar estar los rapados. Ahora, la capa de pelo interna es lo que tú dices, es un aislante. Sí. Se ve como un aislante. Sí, señor. Y esa es la capa que se va sacando. Ok. Es como una lana que le va creciendo al pelo, al perro. Ahorita ese pelo... Está como por debajo. Sí, está por debajo. Ese pelo, me te muestro, Thor, modelo, por favor. Este pelo que va saliendo de por aquí, mira, aquí está mucho más liviano, porque ese pelo es pura protección. Y también en el cambio de las temporadas, ellos van haciendo más pelo, van botando, pero todo ese pelo se le puede ir sacando. Y la capa exterior del pelo, que es más gruesa, y entonces es lo que lo protege de todo lo que le puede pasar, ¿no? Entonces, ojo, lo protege del clima. Ellos son por naturaleza, protegen del calor y del frío. Entonces, no que hay hace mucho calor, hay que pelarlo, hay que echar el agua encima. No, ellos tienen totalmente, por decir, un termostato que va con el clima, para que lo digamos así. Me queda claro. Ahorita, ojo, Alberto, hay animales, por ejemplo, yo he visto esta raza de Thor, perros que los afeitan con el pelo bien cortico. Ok. Eso es una dermatitis segura. O sea, por eso es que tú dices que no se deben rasurar completamente. Exactamente. Dermatitis, infecciones, ahora, también la gente dice no solamente por el calor, sino porque este tipo de razas de pelo largo, sea esta, sea el pastor alemán que bota mucho pelo, hay que estarlo cepillando. El pastor alemán porque bota mucho pelo para que no bote tanto. Esta para evitar los nudos. Porque se le hacen unos nudos súper pequeñitos por aquí por el cuello, o entre las orejas, o en las patas, y esos nudos dan infección, que están muy pegados a la piel. Lo que no queremos, por lo que estoy entendiendo, es que no queremos, primero no queremos reemplazar la peluquería, canina. El momento de peluquería que sea en la peluquería. Pero mientras tanto, tú estás recomendando, número uno, cepillar bien el pelaje de la mascota. ¿Esto aplica a mascotas de pelo largo y pelo corto, o sobre todo nada más las de largo? Pelo corto y largo. Ok. Luego lo otro que tú estás diciendo, que había empezado a hablarme de esto, es darle un baño frío con regularidad. ¿Para qué sirve esto? Para la caída del cabello. Ok, para que se le caiga menos. ¿Esto es para limpiarlo o esto es para que se le caiga menos? Para que se le caiga menos y para que esté siempre botando esa lana que va sobrando. Ok, luego hablas de mantener recortados los pelos de las zonas de las patas y el estómago. Claro, aquí en las almohadillas, siempre, porque aquí se mete humedad, se mete en la pulga, la garrapata, entonces siempre mantenerle protegidas las uñas, pero esto así, mira, limpiecito. Claro, ahora yo como ignorante del tema que yo quiero cuidar a mi perrito, la pregunta que te hago, si yo tengo un perrito de pelo largo, ¿yo puedo cortarle un poquito esos pelitos alrededor de las patas o no debería hacerlo? Aquí está cortado, sí, lo puedes cortar. Uno mismo se lo puede hacer, no hay que tenerle miedo a hacérselo. Si no te da miedo afeitar y cortar, si tu perrito se queda quieto, lo puedes hacer. Ok, finalmente nos quedan solamente unos segundos. Shampoo con proteína, ¿qué quiere decir eso? Shampoo, por ejemplo, que le den brillo al pelo. Hay muchos shampoo que tienen, digamos, bálsamo según para el tipo de perro que tú tengas. Ok. Entonces va a ser el pelo, entonces eso lo vas a escoger. Una cosita que quiero agregarte rapidito, Alberto, es que ojo con los animales, la gente no se da cuenta. Por ejemplo, un perro con motor es grande, tiene mucho pelo, hay que peinarlo, sí, pero ojo, no le puedes cortar el pelo porque estos perros son albinos. Ok. Entonces sí, su piel es súper rosada, aquí lo puedes ver. Y no puedes estarle cortando. No le puedes cortar porque este pelo es protección para su piel. Claro, Alexandra Ramos, te agradezco muchísimo, hemos aprendido un montón de este tema. Gracias, gracias. Y yo quiero invitar a la gente a que te siga en las redes sociales para mandarte más preguntas respecto a eso. Torce por todo, es maravilla y nos encanta siempre tenerte en el programa. Gracias. Ahora vamos a pasar con Cristina Tina, que responde con su carta, es un hombre que hace poco renunció a su trabajo y quiere saber si conseguirá un buen empleo pronto. Adelante, Cristian.